Compartimos el informe deportivo. ¿Cómo están? Placer de saludarlo. Lo más importante que ha dejado el fin de semana. Atención porque la liga cañadense de fútbol con las inclemencias del tiempo se jugó parcialmente y los partidos van a continuar durante la semana en la perspectiva que el tiempo mejore, por supuesto, de esta fecha 1 del torneo clausura de primera división. Hacemos el repaso. Por la zona 1, ayer solo se jugó el partido de Correa, que le ganó 2 a 1 a William Kemmis. Goles de Jaime y Mucio para Correa. Fácil de penal, el gol de William Kemmis. Fue expulsado Rocha del equipo visitante e dirigió a Mauricio Lespinar. Esta noche, en el estadio Jacinto Loessi, van a jugar a Deo y Campaña. 19-30 la cuarta, 21-30 la primera. En primera dirige Leandro Gastón Botoni. El partido que debía jugarse en Las Rosas entre Belgrano y Neubels se iba a jugar ayer. La cancha no estaba en condiciones. Se pasó para hoy, pero la cancha sigue estando muy mal. Tiene charcos, tiene problemas, no drenó el agua, por lo que el partido pasa para la semana que viene. Día martes se va a jugar Belgrano en Las Rosas con Neubels. Martes 19-30 la cuarta, 21-30 la primera. Martes de la semana que viene. Libre esportivo en la zona 1. Zona 2. Argentino Sporman de Roldán se juega el miércoles. 19-30 la cuarta, 21-30 la primera dirige Diego Saracho. El debut de Spor fue con derrota. El viernes jugaron. Montes de Oca le ganó 1 a 0 a Spor. Gol de Ruiz Díaz para Montes de Oca. Dirigió Fabián Marani de Casilda que expulsó a Román y a Chini en el equipo local. Montes de Oca 1 es por 0. Y el partido del Porvenir América va el miércoles, 20 horas la cuarta, 22 horas la primera. Arbitraje de Darien Hernández para este partido entre el Porvenir y América. Recordemos que el Porvenir tuvo un inconveniente importante el fin de semana. Esto ajeno a lo del climático porque en el predio de la institución hubo una persona que pierde la vida en un enfrentamiento, en una riña que hubo de un par de personas que estaban dentro del club aparentemente. Esta investigación de la fiscalía. Bueno, el club estuvo con, por supuesto, toda la investigación, abocado a la investigación de lo que sucedió en ese hecho durante el fin de semana. Ya ahora está habilitado para la práctica normal. Por estas horas parecía que iba a normalizarse en el Club del Porvenir. Y bueno, el partido quedó pendiente para el día miércoles. Esto no tenía que ver con lo climático, sino con lo que contábamos anteriormente respecto a este hecho desgraciado. Y en la zona 3, Carcarañá Barraca va el miércoles, 20 horas la cuarta, 22 horas la primera. Dirige Adrián Ramírez de Rosario. El viernes, a puertas cerradas, Almafuerte le ganó 3 a 12 a San Jerónimo. Goles de Ramírez, Fabricini de Penal y Virreira para Almafuerte. Ollea y Garcilaso para Atlético San Jerónimo. Dirigió Alberto Ramírez. Y defensores, Unión de Tortugas, otro partido que va el miércoles, 20 horas la cuarta, 22 horas la primera. Dirige Luca Pedroso. Ahí está el detalle entonces de cómo va a seguir la liga. Recordando que la zona 1 va a adelantar la sexta fecha sobre el fin de semana y semana que viene. Eso ya lo vamos a estar contando porque va a haber partidos de esa fecha 6 que juegan a Dio Esportivo. A Dio Esportivo va a ir el lunes de la semana que viene. Belgrano, el Kemis, va el jueves. Y Neuls con campaña va el viernes. Neuls va a debutar jugando de local con campaña al postergar la fecha 1. Libre, Correa. Así está la liga que tiene un montón de días y horarios. Un lío importante por el hecho de que hay que acelerar, hay que terminar el torneo antes de fin de año. Por otro lado, hay que decir que en lo que refiere al básquet, sí se jugó completo el pre-federal, pero no la asociación cañadense. La cañadense de básquet tuvo un par de partidos. La gran victoria de Adeo en Las Rosas ante el más fuerte 69 a 66. Esportivo de las parejas que ganó en Maciel a Alba con una gran actuación de Alexis Mato 79 a 74. Y en Amstron Norte le ganó a Unión 82 a 59. El resto de los partidos se juegan entre esta noche. Esta noche lunes van a jugar campaña Esportivo Rivadavia, 21 y 30 horas. El día lunes también, hoy, van a estar jugando Provincial en Salto Grande con San Martín de Marcos Juárez. Y para el miércoles quedan Sport enfrentando a Totora Juniors en el Barney y Sarmiento que visita a Carcaraña también va al partido el día miércoles en lo que respecta a la cañadense de básquet. Esto, todo lo confirmado. En lo que respecta al torneo prefederal de básquet, gran victoria de Sport que le ganó a Firmat de local, segunda victoria para el equipo de Salles. Ganó Carcaraña en el duelo con San Martín de Marcos Juárez, por lo que Sport y Carcaraña son punteros con cuatro puntos en la competencia. Perdió campaña, intersonal con Peñarol de Lortondo. Esportivo de las parejas, perdió el intersonal lejos con Santa Paula de Galvez, otro de los candidatos a pelear por el título, Santa Paula. Y en otro de cosas, el otro equipo de la cañadense, Sportivo Rivadavia, le ganó a Ceci de Galvez de local y está puntero. Sportivo Rivadavia en su grupo en la zona cuatro es puntero con Santa Paula de Galvez. En la dos, dos punteros son Sport y Carcaraña. Y en la uno, Centenario de Venado Tuerto y Olimpia de Venado Tuerto. Y en la zona tres hay varios punteros. Todos los equipos tienen tres puntos salvo Sportivo de las parejas. Es decir, Trevolense, Brown de San Vicente, Atlético San Jorge y Juventud Unida, Cañarro Quinto, tienen tres puntos. Sportivo tiene dos, perdió los dos partidos que jugó. Así que, nueva fecha del Pre-Federal de Básquet. Entonces, con éxito para Sport, gran momento el equipo de Salles, que ha jugado dos partidos y ha ganado los dos y es puntero de la zona. Lo más destacado que ha dejado el deporte durante estas horas, lo último para decir, Sportivo por el torneo Federal A, perdió ante Douglas Hay de Pergamino por 2 a 1 en un partido clave en la lucha de los primeros lugares. Sigue tercero en el Campeonato Sportivo porque Sportivo Belgrano en San Francisco perdió su juego. Lo próximo para Sportivo el miércoles juega por Copa Santa Fe. Octavos de final ante Atlético Sastre. Único partido. El que gana pasa cuartos. Si empatan hay penales. Así que Atlético Sastre Sportivo por Copa Santa Fe el miércoles y vuelve a jugar por el Federal A el viernes a la noche Sportivo cuando visite a Unión de Sunchales. Sí, lo más destacado del deporte. Lo compartíamos con ustedes. Gran abrazo.